¿Cuánto cuesta almorzar en la UCR? En la ciudad universitaria, Rodrigo Facio y en sus alrededores hay una amplia variedad de posibilidades para almorzar, para todos los gustos y para todos los bolsillos. Desde la U, realizó una indagación de precios en diferentes sodas y restaurantes dentro del campus universitario. Aquí se encuentran platos básicos desde 1250 colones hasta platos del día de 1850 colones. En el comedor estudiantil, que es subsidiado por la U, un almuerzo cuesta 1445 colones. Esta es la nueva soda de la Facultad de Educación. Elena Garro es estudiante de enseñanza de las ciencias y prefiere comer en las sodas dentro de la universidad. Es mucho más barato que los demás lugares. Siento yo que tienen también mayor confiabilidad en lo que me están sirviendo y obviamente la higiene que tienen. Fuera de la sede, Rodrigo Facio, un almuerzo tradicional, mejor conocido como casado, con arroz y frijoles, ensalada, más carne o pescado, cuesta entre 2000 y 2600 colones. Pero también existen otras opciones como pitas, hamburguesas, comida árabe y pizzas. Yena Gutiérrez, estudiante de farmacia, prefiere almorzar por la calle de la Amargura. Fuera de las sodas de la U, sí es más abierta, opciones más para vegetarianos, que comida rápida, para opciones con más carnes. O incluso la calidad es mucho mejor que ciertas sodas de la U. Podemos encontrar fuera de la universidad que no hay tantas regulaciones en los servicios de alimentación y podemos encontrar algunas deficiencias en lo que es la manipulación de alimentos. Algunos estudiantes también deciden traer comida desde sus casas, pues el presupuesto no les alcanza. Sin embargo, la mayoría coincide en que almorzar en la U puede ser muy rico y también muy barato.